Ay, que me hizo doler Ay, que me hizo reír Si todo gira y gira me da igual Si mis palabras duelen no quiero callar Te odio tanto y no estoy mal Te odio tanto hasta sangrar Si la rutina me enseñó a extrañar De todas formas me he quedado hasta el final Del cuento Nadie sabe lo que vendrá Si acepto Nada importa si tú no estás mirándote Hay quien me vino a salvar Hay quien me quiso olvidar Si no te encuentro no vas a esperar Y si te alejas siento que te quiero más Del cuento Nadie sabe lo que vendrá Si acepto Nada importa si tú no estás mirándote Nadie sabe lo que vendrá Nada importa si tú no estás mirándote 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 Gracias por ver el video.